¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video te voy a enseñar a editar rampas de velocidad al ritmo de la música para que puedas pasar de un video normal como este a un video mucho más emocionante como este. ¡Vente conmigo! Aquí tengo esta música y este video al que quiero hacer la rampa de velocidad. Bien, para poder sincronizar bien el tiempo de la rampa con la música, vamos a crear unos marcadores en el audio para poder guiarnos. Quiero que la rampa empiece cuando comienza el kick de la batería. Así que pongamos el cabezal de reproducción en el primer pico. Selecciona la música y presiona la letra M en el teclado para crear un marcador. Voy a seguir el ritmo de la batería. Voy a poner el siguiente marcador cuando se acaba y suena esa palmada electrónica. Ok, esta primera parte va a ser la parte rápida de la rampa. Ahora, para la parte lenta, vamos a dejar más espacio. Vamos a poner otro marcador cuando empieza este otro kick de la batería. En toda esta parte va a ir la parte lenta de la rampa. Por último, pongamos el último marcador en la palmada electrónica que le sigue al kick de la batería que marcamos. Es justo aquí, en este último pico. Esta última parte haremos que vaya rápido para terminar la rampa. Bien, movamos el video para que empiece justo en el marcador y le damos doble clic. Selecciona la pestaña de velocidad, luego rampa de velocidad. Aquí escoge personalizar. Muy bien, para hacer la rampa nos vamos a guiar con los marcadores de la música mientras movemos estos fotogramas claves de la rampa. Voy a subir el primer fotograma clave hasta arriba para subir la velocidad. Voy a subir el segundo también y que esté ubicado entre los dos primeros marcadores. El tercer fotograma clave lo vamos a mantener en la misma línea en la que está para mantener la misma velocidad, ya que está desacelerado, pero lo vamos a ubicar un poco después del segundo marcador. Se está viendo genial. De aquí viene la parte lenta, así que vamos a dejar todo este espacio así y con el cabezal de reproducción un poco antes del tercer marcador, voy a agregar un fotograma clave, dándole clic en este signo de más. Para terminar, subamos los dos últimos fotogramas para subirles la velocidad y completar la rampa. ¡Wow! ¡Se ve genial! Si te va gustando lo que ves, apóyanos con un like, suscríbete y enciende las notificaciones para que no te pierdas los siguientes tutoriales que tenemos para ti. Ahora sí, volvamos a la edición. Lo que viste anteriormente lo hicimos de manera manual para que fuera más exacto, pero bien puedes usar la herramienta de detección de ritmo que añade automáticamente marcadores en distintos ritmos de la música. Dale clic derecho a tu música en la carpeta de medios y selecciona Detección de ritmo. Cuando termine, este ícono aparecerá. Arrastra tu música a la línea de tiempo y verás que tiene marcadores a lo largo del archivo. Puedes volver a darle clic derecho a tu música y escoger Opciones de ritmo para modificar cualquier ritmo que quieras que se marque. A partir de ahí, puedes también manualmente mover los marcadores para usarlos como tu guía. Editar al ritmo de la música es clave para hacer videos mucho más interesantes. Por eso te invito a ver este tutorial sobre edición de texto al ritmo de la música. Te leo ahora mismo y mientras, sigue creando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!